Es normal que sienta ansiedad si va a someterse a un estudio del sueño. Pero no se preocupe, es sencillo y sin dolor, y los resultados pueden darle muchas ventajas. El estudio determinará si sufre el síndrome de apnea obstructiva del sueño, OSA o S. Es lo que ocurre cuando se cierran las vías respiratorias y el aire no llega a los pulmones. Además, estas interrupciones de la respiración pueden causar enfermedades graves como diabetes, ictus, ataques al corazón, hipertensión, somnolencia diurna e incluso depresión. Al tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño se sentirá mejor durante el día, más despierto, con más energía. Además tendrá menos dolores de cabeza y menos olvidos. ¿Qué hay que hacer? Si su médico le recomienda someterse a un estudio del sueño, le citarán para una evaluación nocturna en una unidad del sueño o en su casa. En ambos estudios se emplean equipos para determinar si tiene apnea del sueño. El lugar donde se efectúen las pruebas dependerá de su historial médico, su seguro y las directrices sanitarias. Si acude a una unidad del sueño, llegará al final del día y se instalará como si fuera a pasar la noche en un hotel. Le llevarán a una habitación privada diseñada como un dormitorio y con un cuarto de baño cerca. Se pondrá la ropa de dormir. Un técnico le colocará unos sensores pequeños en el cuero cabelludo, la frente, la barbilla, el pecho, la pierna y el índice con un adhesivo que luego se quita lavándolo con agua. Estos sensores recogen información del cerebro, el corazón, los pulmones y los músculos. Le pondrán bandas alrededor del pecho y el vientre para medir la respiración. El técnico conectará los sensores a un ordenador con cables lacos y finos para que pueda moverse en la cama. Podrá desconectarlos fácilmente si tiene que ir al baño. Tal vez piense que no podrá dormirse, pero la mayoría de la gente lo consigue sin problemas. Mientras duerme, el técnico estará en otra habitación registrando la información necesaria para determinar si tiene apnea del sueño. Por la mañana, el técnico le despertará para quitarle los sensores. Luego podrá prepararse para afrontar el día. Dispone de ducha y en algunos centros incluso de cocina. Los resultados del estudio se enviarán a su médico, que se reunirá con usted para hablar de ellos y del tratamiento que necesite. Nuestro objetivo es comprender las necesidades y deseos de las personas para mejorar su calidad de vida. Contacte con nosotros si tiene cualquier pregunta sobre nuestros productos. Existen pocas pruebas médicas tan indoloras como un estudio del sueño. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento le puede ofrecer una vida más sana y más feliz. Por ello, si cree que sufre apnea, consulte a su médico sobre la posibilidad de someterse a un estudio del sueño. Ya es hora de recuperar sus sueños. Más información en www.phillips.es barra Saos. Innovation and You. Philips Respironics.